Estamos muy orgullosos de realizar una nueva edición del ciclo en la Ciudad de Buenos Aires en un día muy importante para la comunidad científica. Desde los primeros encuentros en 2017 del Santa Fe Debate Ideas a la actualidad, hemos superado ampliamente nuestras expectativas, no solamente por la calidad de los expositores, sino también por la amplia convocatoria. Nuestra meta ha sido y es revalorizar el espacio público como lugar de debate, reflexión, análisis crítico y participación activa. Creemos que estamos en el camino correcto y que esta iniciativa es un aporte más a la construcción de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva. En esta ocasión en particular queremos poner en el centro de la escena a los científicos y científicas que hoy celebran su día. Y por ello, este nuevo encuentro lleva por título Argentina, el futuro es ciencia. Recordemos que en Argentina se eligió la fecha del 10 de abril para celebrar el Día del Investigador Científico en conmemoración al nacimiento de Bernardo Husay, el primer premio Nobel de América Latina en ciencias y creador del CONICET. En esta oportunidad tendremos a cuatro referentes de la ciencia y el mundo académico, no sólo de la Argentina, sino también de Uruguay. El doctor Rodrigo Arocena, la doctora Raquel Chan, la doctora Gloria Dubner, el señor Alfredo Laceretti y por supuesto la doctora Erika Hainz, Ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe. Y ahora sí, para darle inicio formal, apertura institucional, queremos agradecer especialmente la presencia del señor Gobernador de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Miguel Lipschitz, así como también del Consejo Federal de Inversiones y agradecer a todos los presentes y a todas las personas que nos asesoran día a día para nutrir de las más destacadas presencias al ciclo Santa Fe Debate Ideas. En esta oportunidad hacemos extensivo nuestro agradecimiento también a la Academia Nacional de Medicina por habernos brindado su espacio y su invaluable colaboración. Y quería preguntarle a Raquel, recién hablábamos de la vinculación entre lo que es el sistema científico y el sistema productivo. Y vos tenés una amplia experiencia en lo que fue el desarrollo, llegar a la patente de esta soja resistente a la sequía. Y quería que vos nos contaras tu experiencia y qué barreras tuviste que superar para llegar a esa patente y cómo podemos mejorar para que más ciencia colabore con el sector productivo. Son muchas preguntas. La primera. Cuando hablo en persona quiero decir que hablo de un grupo de trabajo. Lo primero es que esto es un trabajo de un equipo grande y de un equipo que fue siendo dinámico con los años. O sea, siempre hubo becarios que se doctoraron, salieron, entraron otros. O sea, el grupo fue dinámico. Yo puedo hablar en primera persona, pero no soy yo. ¿Cómo se hizo? Yo creo que fue toda una mezcla de casualidades y quiero rescatar algo muy importante. Salió de la ciencia básica. De lo que llaman ciencia básica o ciencia inútil algunos, digamos, los que no entienden. Que es la ciencia que surge por la mera curiosidad del ser humano. Y quisiera decir dos cosas. Esa ciencia básica que a veces parece inútil, tanto como el arte por ahí. O sea, como que acá se está hablando todo el tiempo de que los científicos no nos apoyan. Yo quiero decir que es verdad, uno anda protestando porque no nos apoyan. Somos muy protestones. Pero en realidad lo que yo quiero es un país que se apoye en la ciencia. No un país que apoye la ciencia. El país tiene que apoyarse en la ciencia para poder ser un país desarrollado. Acá lo dijeron otras, lo dijo la ministra y acá el señor rector de la Universidad de Mar del Plata. Los países que se han desarrollado han invertido en ciencia. No toda la ciencia termina en patentes. La patente, ojo, que es un conocimiento apropiable. Pero hay mucho conocimiento que no es apropiable en forma de patente, pero sí en otras formas. No es la única forma la patente. ¿Qué me preguntaste cómo llegamos? Llegamos de casualidad. ¿Qué barreras se enfrentaron? Puedo contar algo anecdótico. En una tesis en la cual teníamos un estudio básico que intentaba contestar la pregunta de cómo unas plantas toleraban más sequía que otras plantas. Y alguien me dijo, no vas a patentar eso. Yo no tengo la menor idea ni de lo que es una patente. Hablo del año 2002. Y aparte eso debe costar mucha plata. Y yo la poca plata que tengo la tengo que usar para que trabajen mis becarios. Hay un largo recorrido hecho en más de 15 años. Hoy hay muchísimos colegas míos que han hecho patentes, que han aprendido este camino. Creo que nosotros no fuimos los primeros. Yo aprendí de mi maestro en ese momento, el doctor Carrillo. Que no está acá, pero que es alguien de la Universidad Nacional de Rosario. Que fue el primero que hizo este camino de decir, esto sirve, hay que patentarlo para protegerlo. ¿Por qué hay que protegerlo? Porque si no, no hay inversión. Ninguna empresa invierte en algo que no es protegible y de lo cual va a poder sacar después algún rédito. En lo que sí fuimos pioneros, no en hacer una patente, porque eso había antes, fue en hacer una sociedad con una empresa argentina. Y la realidad es que esa empresa argentina que está formada por productores agropecuarios y nosotros fuimos aprendiendo en el camino. A los golpes. A los golpes. Muchas cosas. El desarrollo desde ese trabajo de laboratorio a un trabajo de campo, hoy con el diario del lunes no lo haríamos ni ellos ni yo de esta forma. Y probablemente hubiésemos tardado mucho menos tiempo si hubiésemos sabido lo que sabemos hoy. Pero ese es el aprendizaje. Si uno toma la parte positiva, llegó un poco más de tiempo de lo que tendría que haber llevado, pero también fue modelo para muchos otros científicos. Yo tengo muchos colegas ahora que me consultan, que los ayudo si puedo, que los mando a las oficinas de vinculación, que saben lo que es una patente, que saben que no hay que hablar. O sea, la primera que aprendí con una patente, dice, ¿ustedes lo publicaron? Sí, mandamos el paper a publicar. No. La única persona que sabía, bueno, pero están revisando, pero ustedes tienen esa manía de abrir la boca todo el tiempo. Y como los peces mueren por la boca, los científicos mueren por la discusión. O sea, aunque uno no haya dicho expresamente ni demostrado algo con solo haber dicho en la discusión, esto potencialmente serviría, esto tal vez serviría, esto se podría usar, es suficiente para que no haya más novedades. Que sea una cosa obvia y por lo tanto si es obvio no es patentable. Todas las cosas que aprendí hoy. Bueno, aprendí hoy, pero fui aprendiendo con el tiempo. No sé qué más me preguntaste. No, ¿cómo podemos mejorar lo que es la vinculación entre el sector del conocimiento y el sector productivo, en base a tu experiencia y la de tu equipo? Bueno, lo primero es que tiene que haber sector productivo. Y tiene que haber científicos. Si hay las dos cosas, se puede empezar. Vamos bien. Entonces, ¿cómo se sigue? Se sigue con mucho diálogo y aprendiendo un lenguaje común que no todos tienen. O sea, ir a hablar con un empresario para un científico es como misión imposible y viceversa. Ellos piensan que nosotros estamos pensando en la tratósfera, la mayoría, y nosotros pensamos que ellos solo piensan en plata y no entienden lo que nosotros decimos que es tan importante. Entonces, lograr un lenguaje común es algo que lleva un tiempo. Hay que usar vinculadores que no están muy formados. Hay un área de vacancia muy grande en la Argentina que es patentólogos, que son los que logran entender qué es lo que hace el técnico que somos nosotros y qué es lo que hace la empresa y qué es lo que se puede escribir y qué se puede decir. Eso es un área de vacancia. Yo se lo digo a mis alumnos siempre. Si alguien realmente quiere buscar un nicho, es escribir patentes de biotecnología. Y qué se puede hacer y usar a los que ya aprendimos algo, que somos unos cuantos, no soy solo yo, para que vayamos a hablar en los lugares donde no saben estas cosas y que la gente pregunte y uno va intercambiando y aprendiendo y haciendo el camino, porque los experimentos se aprenden haciendo el camino. Y por supuesto con el rol del Estado, ayudando con vinculadores, con financiamiento de la patente. Por ejemplo, la patente no cuesta mucha plata. Lo que cuesta mucha plata son los honorarios de los abogados que las escriben. Honorarios nacionales y también internacionales. Los nacionales y los internacionales. Los internacionales son inalcanzables. Entonces, si se quieren tener patentes, hay que pensar en formar gente en esa área. Gente que pueda trabajar no con honorarios en euros, que son impagables para nuestros subsidios, por ejemplo. Bien, bien. Bueno, ahí tenemos un sector, una oportunidad, que nos acaba de contar. Y quería, para ir cerrando, que cada uno pueda plantear un deseo o un proyecto o una idea pensando en el futuro, ¿verdad? Y qué queremos para nuestro proyecto de país y para el proyecto ciencia de país. Raquel, comienza Raquel. Eso, yo creo que primero uno, la verdad que Gloria me removiliza. O sea, si bien no entiendo del todo lo de la antena, me imagino perfectamente el container con las cosas, abandonado, no abierto, dinero desperdiciado. Creo que mi primer deseo sería que eso no pase nunca más. Que no haya que pedir permiso y pedir 44 papeles para poder alquilar un auto para ir a ver si eso está bien. Yo conozco un montón de esas cosas, o parecidas, igualmente ridículas. Digamos que nos consumen una cantidad de tiempo que podría estar destinado a pensar, a idear. Un deseo que tengamos de nuevo un país que le importe la ciencia. Lo que dijo acá el rector de la universidad. Que los sectores populares vayan a pedir con nosotros para que haya ciencia. O sea, no solo por nuestros sueldos, sino que quiera un país mejor. Quiera un país con desarrollo tecnológico, como los hay. Que son chiquitos, que no tienen todo el suelo y la tierra que tenemos nosotros. Y sin embargo les va mucho mejor. Fundamental que aquellos que estamos vinculados al sistema universitario nacional, al sistema científico, tecnológico de nuestro país. Que como hemos visto en esta charla, todo es relativo. Rodrigo alababa el sistema de ciencia y técnica y lo que hemos logrado en Argentina. Y los que estamos en Argentina decimos, qué mal que estamos. Y ambas cosas son ciertas. Porque en América Latina la investigación básicamente está sentada, o tiene 3 países fundamentales. Brasil, México y Argentina. Comparado con la inversión que existe en otros países de la región. Entonces, ambas cosas son ciertas y nosotros estamos reclamando porque estamos convencidos de que podríamos estar mucho mejor de los que estamos. Y que tendríamos que tener mucho potencial. Pero yo me quiero quedar con esto, ¿no es cierto? Me parece que es necesario que todo el sistema científico tecnológico de Argentina tome en serio el tema de la divulgación científica. Y la proximidad con la sociedad, y la proximidad con los sectores populares. Esto también nos pasa a las universidades. No estamos ajenas de esa situación. Y particularmente el sistema universitario argentino es una rara EIBIS, junto en parte con el uruguayo. En relación a lo que está pasando con las universidades en otras partes del mundo, donde el conocimiento está mercantilizado, se puede vender, puede generar ganancias. Y lo que predominan son universidades privadas. Nosotros tenemos un sistema que es totalmente contrario a ese espíritu, que pone el derecho a la educación superior en el centro, que es gratuito, que es un fabuloso canal social ascendente, y que si no divulgamos lo que es, y lo que ha transformado a la sociedad argentina, y que ha posibilitado que hijos de inmigrantes que no tenían ni la escuela primaria terminada puedan ser doctores y acceder a cargos de responsabilidad, creo yo que vamos a estar en serias dificultades para poder mantenerlo. Porque en un mundo globalizado las originalidades duran poco, y si eso además no tiene la defensa de la sociedad que lo sustenta, vamos a estar complicados. Yo me acordaba de lo que nos pasó a los argentinos de alguna manera en la década de los 90. se rifaron las empresas del Estado, pero fue posible hacerlo porque la sociedad no las valoraba, porque la sociedad, porque no funcionaban bien o como se imaginaba, nada más en las campañas de desprestigio que se pueden organizar de los determinados medios masivos. Entonces creo que nosotros desde la universidad y desde el sistema científico nos tenemos que hacer cargo de vincularnos cada día más estrechamente con la sociedad, difundir lo que hacemos, tener una actitud de proximidad, de estar cerca a las necesidades, no solo del mundo de la producción, sino también del mundo del trabajo, a las necesidades sociales. Yo creo que tenemos para aportar, podemos hacer una humilde contribución para mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades, y las universidades en ese sentido son muy valoradas, y la ciencia también, pero necesitamos nosotros difundir y divulgar y conectar con la sociedad, porque entonces cuando esto esté puesto en cuestión, cuando vengan ajustadores a decir lo que impacta pagar las universidades para que tales o cuales solamente puedan acceder, yo confío en que la sociedad nos va a defender porque nos siente como próxima. Hay que darle el espacio que tiene el sistema científico tecnológico y la educación superior y hacer escuela en que la mejor calidad de vida y el desarrollo económico, social y cultural van de la mano de la ciencia y de la educación, y que no hay atajos para eso, para que esa inversión y ese esfuerzo, por supuesto, contribuya al desarrollo de toda la sociedad. Gracias, Alfredo. Seguimos. ¿Rodrigo? Voy a tratar de plantear algo que pudiéramos estar discutiendo aquí, ojalá, me estoy invitando ya para entonces, dentro de unos 5 años. ¿Qué podría ser? Y en concreto, porque he hablado de cuestiones muy generales, para sintonizar con el rector de mi apreciada Universidad Nacional de Mar del Plata, recordaría que el Manifiesto de Córdoba habla, en una frase poco citada, de lo bueno, lo verdadero y lo bello. La ciencia tiene que ver con las tres cosas, no sólo con una. Pero nosotros tenemos un sistema de evaluación que no apunta a las tres cosas. Nuestro sistema de evaluación de la actividad académica, no apunta a conectar la investigación con la sociedad, no apunta a cultivar la belleza, y apunta a cultivar ciertas formas de la verdad. Las formas de la verdad que tienen que ver con cómo los editores de las revistas del norte establecen las prioridades de la agenda. A veces muy bien, yo era matemático en otra época, trabajaba en teoría de operadores, no tengo nada que objetar a cómo establecían las prioridades en ese campo. En otros campos no pasa así. Como resumo entonces mi deseo para dentro de 5 años, que América Latina, que ha hecho tantas cosas originales, se plantee la tarea de hacer a contracorriente un sistema de evaluación de la actividad científica que no sea importado del norte, sino que apunte a lo bueno, a lo verdadero y a lo bello. Gracias, Rodrigo.